Gómez, Cirla y Cálix, César Mejía, gracias don Eduardo porque él no deja solo a sus compañeros. Ahí llegó a respaldar a César y sabemos que poco a poco la gente va a estar contenta. Ariel y la gente una gran cantidad de mensajes que están enviando y dicen que quieren hablar, que quieren expresar de apoyo. Ya vamos a hablar Alex, la gente así como ayer que estaba contenta saludando a don Eduardo, sabemos que ahorita están contentos y poco a poco se van a ir sumando a la caminata. Sabemos que la gente quiere HCH, quiere HCH, quiere... Ese cariño espontáneo de la gente se nota. Claro, la gente quiere al canal, la gente quiere a todos los que aquí laboramos, gracias por ese cariño y sobre todo gracias a don Eduardo Maldonado porque fue a hacerle barras a ese a pesar que él no perdió la apuesta, gracias a don Eduardo. Y que a don Eduardo... Y va a hacer la caminata también. Y don Eduardo tiene algo, es que a él le gusta la gente, a él le gusta andar en medio de sus pueblos. Y la gente, y arranca pues, y la gente sabemos que al verle a don Eduardo también se va a sumar más rápido a esta caminata para respaldar, como siempre, a HCH Televisión Digital en todas las actividades que ha realizado y que realiza. Esta caminata, ¿se acuerda con Eduardo? Estuvo promoviendo, ¿verdad? Los viernes, viernes de caminata. Los viernes que andábamos caminando y eran troleadas. Pero íbamos a caminar y decíamos, qué bueno para hacer ejercicio y ahí nos íbamos a comer las baleadas que nos tenía el estudio. Baleadas, horchata, bueno, pero hoy no hay baleadas aquí, compañeros, pero... ¿Te acuerdas que regresábamos al canal y nos estaban esperando con una olla en la catamala? Sí, a ver, es que era viernes, pues, pero HCH Televisión Digital siempre cumple todo. Y cuando alguien de aquí, algún colaborador, algún periodista se compromete y después quiere flaquear, don Eduardo no lo permite, porque aquí lo que prevalece en el canal... El que se compromete tiene que cumplir. Aquí lo que prevalece en el canal es la palabra. Y nuestro director y compañero en jefe, Eduardo Maldonado, llegó ahí a acuerpar también a Cecia, así como televidentes que se van sumando y que llegaron a la caminata para acompañar. Fieles al Motagua también han llegado a acompañar a Cecia Mejía tras la pérdida, que va luciendo la preciosa camisa de la Olimpia. Y aquí hay un doble mensaje, Ariela y Patti, porque usted está observando que ahí van olimpistas, van motagüenses, y esto mismo debe de practicarse en las barras, en las barras de estos dos equipos, que siempre se agarran en las afueras del estadio, así deben de ser. Mire, ahí van olimpistas, van motagüenses. Sí, la unidad en el fútbol. Mire, yo me quedé a compensar en la mañana por la señora que le pidió la camiseta a Cecia del Olimpia, una señora de 63 años, porque ella quería la camiseta, pero bueno, no se pudo. Lástima que no pudimos agarrar el número tampoco para poder haberle cumplido ese sueño, porque, oígame... Bueno, pero la señora puede volver a llamar. Ay, para ver quién es, ahorita le van a llamar mil. O sea, ahorita no, ahorita me van a mandar 20 mil WhatsApp, si es que la camiseta de la Olimpia la quieren todos. Ahí en el momento, hasta yo quiero una, pues esa no la tengo, ya la voy a ir a buscar. Mire, están llegando ya al punto donde van a salir, ya en breves minutos. No, ya van avanzando, ya salieron. Pero se están formando, ahorita se están cruzando la calle, hasta ahorita van a salir, solo se cruzaron de calle, ya hasta ahorita se forman para iniciar la caminata. Ahí va, arrancó la caminata ya en pago de la apuesta que se realizó en HCH Matutino. Ahí van caminando, va avanzando Cecia, van avanzando el licenciado Eduardo Maldonado, que va acompañándola y también las personas. Gracias a los televidentes por el cariño que le tienen a HCH Televisión Digital y que respaldan el canal en todas las actividades. En todas las actividades no nos dejan solo. Wilson Gómez, compañero, al suave, usted también va a caminar. Pensó que iba a ser el...